Seleccionamos para ti los mejores productos. Selección de agosto Tablet HUAW e ITE dejaremos los enlaces de compra de Amazon en la descripción del vídeo. Top 5 Huawei MediaPad M6 Tablet 10.8 con pantalla 2KD 2560 x 1600 IPS Wi-Fi RAM de 4GB ROM de 64GB Kirin 980 EMUI 10 Color gris titanio Su precio orientativo es de 279€ Más detalles en el enlace situado en la descripción del vídeo. Top 4 Huawei MediaPad T5 10 Wi-Fi Tablet 64GB 4GB RAM Black Black Su precio orientativo es de 270€ Más detalles en el enlace situado en la descripción del vídeo. Más detalles en el enlace situado en la descripción del vídeo. Top 2 Huawei MediaPad M5 Lite Tablet de 10.1 Kirin 659 4XA53 25.6 cm Wi-Fi 4GB 4GB 64GB Android 8.0 Color gris Su precio orientativo es de 225€ Más detalles en el enlace situado en la descripción del vídeo. Top 1 Huawei MediaPad T5 Tablet de 10.1 Full HD Wi-Fi RAM De 3GB ROM de 32GB Android 8.0 EMUI 8.0 Color Negro Su precio orientativo es de 153€ Más detalles en el enlace situado en la descripción del vídeo. Si quieres ver más detalles tienes los enlaces para compra en la descripción. Esperamos haberte ayudado. Actualizamos nuestra selección constantemente. Suscríbete y no te lo pierdas.